De lanzar hechizos a perseguir fantasmas, Daniel Radcliffe, el actor que encarnó a Harry Potter, es el protagonista de La Mujer de Negro, una película de terror ambientada en la era victoriana. En ella, su personaje acude a un pequeño pueblo del este de Inglaterra para supervisar los asuntos legales del difunto dueño de una casa habitada por un misterioso fantasma. Todo un reto para el actor de 22 años, conocido por interpretar a un mago en una de las sagas más exitosas de Hollywood. Trata a Sir Radcliffe de desencasillarse. No sé lo que es la reinvención, es un poco pronto en mi vida para reinventarme, pero obviamente se trata de la primera película tras Harry Potter, es un tipo de película diferente. No creo que se trate de una reinvención, sino del primer paso del resto de mi carrera. El actor Sharon Haines, que ya trabajó con Radcliffe en las dos partes de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte, se muestra optimista sobre el futuro del joven actor, una vez concluida la saga de Harry Potter. Tiene muchos registros, mucha capacidad y aún tiene mucho que mostrar. Es muy joven, por lo que tiene tiempo para evolucionar. Aunque sus interpretaciones de Harry Potter no se escaparon de las críticas, Radcliffe se ganó con ellas una sólida base de fans, dispuestas a seguirle allá donde vaya. Como en Harry Potter, es un personaje oscuro. Me enamoré de él como mago porque actuaba de forma perfecta y estoy ansiosa por verle en la mujer de negro. Estoy entusiasmada por verle en algo que no es de Harry Potter, el personaje por el que todos le conocen. Creo que es bueno que trate de desencasillarse. Creo que es bueno ver un aspecto diferente después de que haya sido Harry Potter durante tantos años. Ahora está probando con algo diferente y creo que será un buen cambio. La Mujer de Negro es la segunda película de terror del director y guionista James Watkins. Llegará a las distintas salas europeas a lo largo de este mes de febrero. Ella siempre está ahí. Ella siempre está ahí.